¡Hey! ¿Qué onda amigos? Es Acuario de Tobacán y hoy traemos un nuevo video. En el video de hoy hablaremos sobre qué peces pueden vivir en un acuario de 20 litros. Sabemos que un acuario de 20 litros es un acuario muy pequeño, además no son 20 litros netos, ya que el litraje se va reduciendo por la decoración del acuario, ya sea con las rocas, troncos o con el sustrato. Entonces en sí no son 20 litros, esto pasa en todos los acuarios, vendría siendo como unos 18 a 17 litros más o menos. Es muy difícil encontrar un pez que viva perfectamente en un acuario tan pequeño. Como sabemos los peces en su hábitat natural viven en lagos, ríos muy grandes, les repito, es muy complicado mantener a muchos peces en un acuario tan pequeño. Te daré mi punto de vista y te aconsejaré como qué peces pudieran vivir en un acuario tan pequeño. El primer pez que te recomiendo es un pez beta. Como sabemos un pez que no requiere de mucho litraje, esos 20 litros están perfectos para un pez beta. Le puedes poner sustrato, plantas naturales, troncos o piedras. Eso no perjudicará su calidad de vida. Otro pez que pudieras colocar en un acuario de 20 litros vendría siendo los peces tetra. Pero no es muy recomendable porque como sabemos son peces de cardumen que por lo mínimo serían unos 6 a 7 peces. Pudieran ser unos tetra rayos X o unos tetra neo, ya que son peces pequeños y pudieran vivir más o menos bien en un acuario pequeño. Yo no te recomendaría colocar platis, molis, guppies, ya que son peces que se reproducen fácilmente en cuestión de meses. Incluso en semanas tendrás una sobrepoblación por su reproducción rápida. Otros peces que te recomendaría son unos peces que se llaman coridoras. Son peces de fondo y te recomiendo meter de 3 a 4 coridoras. Poner plantas naturales, sustrato y una que otra decoración como troncos o rocas. Entonces recordemos, yo te recomiendo un pez beta, los tetra y las coridoras. Solamente te puedo recomendar esos 3 peces porque mi punto de vista son 3 peces que podrían vivir en un acuario de 20 litros. Un acuario pequeño y no olvidemos de tener un buen sistema de filtración, una buena iluminación en caso de que queramos poner plantas y realizar unos buenos mantenimientos de agua. Otra razón por la que no recomiendo comenzar con un acuario tan pequeño es que el acuario se ensucia demasiado rápido. Entonces si somos nuevos en este mundo del acuariofilia nos vamos a desesperar porque vamos a ver nuestra pecera sucia y no disfrutaremos de un agua cristalina. Lo que yo recomiendo es comenzar con un acuario de aproximadamente unos 40 a unos 60 litros. Además de que pueden entrar más peces, el agua se mantendrá un poco más limpia. Espero este video te haya gustado. Si tú sabes de otro pez que pudiera vivir un acuario de 20 litros, házmelo saber en los comentarios y en el siguiente video hablarnos de ello. O sea amigos, que tengan un buen día. Mi nombre es Alberto, no olvides visitarnos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Este fue Correcto Bacat y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.